El aumento a la tortilla en Costa Grande es inevitable. Con los aumentos de los insumos, el principal alimento de la dieta mexicana no pudo mantener su precio en Petatlán. Y los primeros golpeados son los taqueros, ese curioso personaje que alimenta en las calles mexicanas a la población. Algunos ya subieron sus precios, otros como buenos patriotas aguantan. En entrevista, una representante del gremio nos cuenta. ¿Cómo les ha afectado el aumento del precio de la tortilla a ustedes como taqueros? Bueno pues, la siento muy cara la verdad, me cuesta 25 el kilo. Y ahora ustedes, ¿cómo les afecta su precio? ¿Pueden seguir manteniéndolo o van a tener que subir los precios? No pues, pues nosotros le damos igual pues todo lo que no le hemos subido a nada. A pesar de que está todo caro. ¿Y los clientes? ¿Cómo están? ¿Se está vendiendo el link? Sí, se vende bien, gracias a Dios. ¿Entonces les afecta mucho o poquito el precio de la tortilla? Sí, pues yo siento que mucho porque, pues, a causa de que la tortilla está cara, nosotros debemos recibirle, ¿no? Pero pues no recibimos porque a lo mejor no nos van a venir a comprar o algo así. ¿Vas a tratar de mantener el precio lo más posible? Sí. Si bien es cierto que el aumento en los ricos y deliciosos taquitos tarde o temprano tiene que llegar, también es cierto que un buen mexicano no regatea el precio de la comida mexicana por excelencia y lo seguirá pagando. Informo para CN6 Noticias, pidiendo unos con fotocopia Pastito Llorona, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.